¿Qué tal, forajidos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy os traigo un nuevo vídeo y aquí os voy a explicar cómo ser un forajido del oeste, de los malotes. Sí, en realidad este vídeo es para todos aquellos que quieren tener el honor bajo. Sí, ese es el resumen básicamente de este vídeo, porque es increíble que casi todo lo que hacemos en este juego nos sube honor. Y cuando digo todo, es todo, todo. Porque no podemos saludar a la gente de los pueblos, como en el modo historia, pero si no, pues no habría manera humana de bajar el honor. Pero yo hoy os traigo el truco definitivo para hacerlo muy rápidamente y en tan solo unos minutos de juego, os lo puedo asegurar. Bueno, lo primero que necesitamos saber en este caso es que hay una manera de evitar todo lo que os voy a contar, y es pagando oro, evidentemente. Eso se hace porque no muchos jugadores nuevos lo saben, pero hay un personaje en el mapa que se llama el viejo Jones, que si vas a visitarle y tienes el honor alto, te lo cambia por oro a honor bajo, y si lo tienes bajo y lo quieres subir a honor alto, pues lo mismo, también te lo cambia por barras de oro. Y bueno, dicho una vez esto, tomad apuntes, es porque el primer paso que necesitáis para bajar honor rápido es tener un caballo pinto. Sí, tener un caballo pinto. Sé que no entendéis nada, pero lo vais a entender ahora. Porque lo que más sube honor en este juego, increíblemente, es tener cuidado de tu caballo. Es decir, darle de comer y limpiarlo. Y claro, como hay que limpiarlo cada tres por cuatro, pues al final es imposible bajar el honor en este juego o mantenerlo abajo. Así que, ¿por qué lo de tener un caballo pinto? Pues muy fácil. Porque en un caballo pinto, ¿qué más da una mancha más que una menos? ¡Oh, troleada que os acabo de poner! Aunque te lo pida y se vaya arrastrando por el suelo, no le deis de comer ni le limpiéis. No lo hagáis. Por lo menos si queréis tener el honor bajo para ciertas cosas, como acceder a las misiones del modo historia de honor bajo, que solamente las vais a poder desbloquear de esta manera. Así que mientras lo hacéis, pues, lo siento caballo, para ti no hay zanahorias. Y el gran paso y truco para bajar rápido, porque hay muchos trucos realmente. O sea, lo que te baja el honor en este juego son varias cosas. Hacer las misiones de extraños, que son las de los tipos malos, pues esas que os dan de robar un carro, matar a no sé quién, robar un caballo, en fin, pues todas esas. Pero luego también, pues, a partir de cazarrecompensas podéis bajar el honor. Si los entregáis a todos los fugitivos muertos, luego os baja el honor. Tened en cuenta que también os baja el dinero de la recompensa. Pero bueno, teniendo todo esto en cuenta, estoy aquí haciéndome la remolona, porque sí, os traigo el truco definitivo para bajar el honor. No, espera, otro apunte antes. Le voy a dar más suspense. También podéis bajar honor rápidamente, evidentemente, pues, matando señores que van por ahí, NPCs, o yendo a una ciudad y también, pues, matando policías o, en fin. O el truco definitivo del modo historia, que es matar a alguien, esperar a que venga un testigo, matar al testigo, de repente te aparecerá de detrás de un arbusto otro testigo y, en fin, se convierte en una cadena infinita. Y ahora sí, vamos al truco definitivo después de darle todo este suspense. Y es que hay una cosa que baja muchísimo el honor y también enfada a Harriet, así que es un dos por uno. Lo que yo más he comprobado que baja el honor y, además, no te pone en recompensa por ello, con lo cual, pues, puedes ir libremente haciéndolo las veces que te dé la gana por el campo, es sedar un animal. Eso sí, tienes que tener desbloqueado el rol de naturalista y haber ido a ver a Harriet para que te venda las balas. Le sacas una muestra, porque hay que aprovechar, y cuando está sedado, le matas. Y te baja muchísimo el honor. Y cuando digo muchísimo, es muchísimo. Si esto lo repites varias veces, pues, ya tienes prácticamente la línea de honor bajada a tope A. Por cierto, aprovechad y sacarle la muestra, le matáis para bajarle el honor y luego, además, te llevas el animal completo para dárselo a Crips, porque Crips te lo va a coger a pesar de que la hayas sacado muestra. Así que es un tres por uno. De nada. Y, bueno, pues, otra manera también de bajar honor rápido es que te vas, por ejemplo, a una granja. En este caso, la que más tenemos a mano es la granja de Emerald. Y, pues, nada. Adiós. Adiós, ovejitas. Adiós. Y todo lo que pilléis. Probablemente también tendréis ahí algún testigo que os vea, pues, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Aparecerá otro testigo. Y, en fin, no voy a contar lo que pasa después porque es la cadena interminable. Pero, vamos, ahí te bajarías el honor también muy rápido. Aunque ya os digo que lo que más rápido baja el honor y lo que no te pone recompensa a tu cabeza es enfadar a Harriet de la manera que os he comentado antes. Así que nada. Por aquí queda este truquillo de la semana. Espero que lo disfrutéis. Si alguien lo necesita, nos vemos en el oeste. Adiós. 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 Adiós.